Bueno, avísame, Daniel, cuando estemos ya con la gente... Ya estamos transmitiendo, autor. Ah, bueno, bueno, entonces hoy vamos a escuchar atentamente a nuestros colegas de Argentina y Brasil, que nos van a hablar de entrenamiento preoperatorio en 3D, es un tema súper interesante, creo que cualquiera de los cirujanos que estemos en nuestra especialidad va a ser muy útil escucharlos y ver hacia dónde se está dirigiendo la técnica y la tecnología como para ayudarnos a resolver situaciones cada vez más difíciles. Es decir, yo empecé ayudándolo a mi papá hace muchísimos años y las técnicas eran mucho más simples que ahora, digamos, y se aplicaban a una variedad de patologías. Cada vez las patologías tienen técnicas más complejas, cada vez técnicas más específicas, y bueno, esto, lógicamente, achica el campo de acción de cada uno de nosotros, pero estas ayudas que recibimos de la tecnología puede hacer que los resultados sean más predecibles y mejores para nuestros pacientes. Hoy es la segunda de las charlas de este ciclo que hemos comenzado el año pasado, de la Universidad de San Lorenzo, bajo el comando de José Capello, al que siempre le agradecemos la oportunidad como para difundir estos temas. y bueno, Sergio, vas a comenzar vos con... Comienzo, sí. Bueno, te escuchamos y quedan abiertas las preguntas en el chat y bueno, serán respondidas después de la presentación. Bueno, muchas gracias, los escuchamos. Si me permiten, bueno, quiero agradecer la posibilidad de hacer esta presentación. En realidad, esto comenzó ya hace un par de años, que entramos en contacto, tanto inicialmente con Bruno, con Bruno Bobato, y después con Sergio, que ya lo conocía de antes, pero bueno, fue cuajando la situación. En realidad, Emilce es una de las fanáticas de Bruno, que lo seguía por Twitter y veía las genialidades que Bruno me ponía online y se hizo su grupi, su seguidora, y bueno, y después tuve la oportunidad de conocerlo a Bruno en Brasil y sumar al equipo a Sergio Valente. La realidad es que yo creo que esto, ya lo va a decir seguramente Sergio, es una tecnología disruptiva, es algo que va a ser histórico y que va a modificar no solamente nuestra forma de operar, sino también nuestra forma de vivir. Ya lo van a ver, seguramente el impacto que esto puede llegar a tener, porque uno puede construir lo que se le ocurra a partir de esto. Como decía Enrique, es algo realmente que ha cambiado mucho a lo largo de los años la forma en que se opera, y estas herramientas van a ser de gran importancia, pero nunca olvidemos el valor que tiene el criterio. Es decir, todas estas herramientas son un medio sofisticado para lograr un fin y nos simplifican el llegar a ese fin y hacerlo en forma más efectiva, pero siempre todo eso tiene que estar en un contexto de conocer la patología en profundidad, de adaptar el tratamiento que uno haga a cada paciente. Creo que ustedes se van a sorprender tanto como me sorprendí yo inicialmente en la medida que aprendí tantas cosas de Sergio y de Bruno, y esto puede parecer algo muy sofisticado, pero les puedo asegurar que en muy poquito tiempo va a ser imprescindible y todos lo vamos a utilizar, no solamente en quirófano, sino también en nuestras casas. Así que comenzamos con Sergio Valente. Sergio Valente es un traumatólogo de Argentina, que además tiene mucha experiencia en ingeniería y a tal punto que ha construido su propio observatorio astronómico en su casa por completo. Entonces, él tiene la ventaja que puede ver las cosas desde el punto de vista estrictamente médico y ortopédico, traumatológico, pero también desde el punto de vista técnico. Aprovecho, antes de darle paso, para saludar, veo que hay muchos amigos, Carolina Pizanti, Roberto Audain de Venezuela, veo que está Carlos Domínguez de Paraguay, Fernando Rodríguez de Ecuador, así que también es muy lindo para tener la posibilidad de reencontrarnos y estar todos unidos desde diferentes países. Sergio, adelante. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Tal cual como dijo Daniel, yo creo que cuando use una impresora 3D va a ser un antes y un después, eso no tengo duda. Yo voy a dar una clase o una charla acerca de la planificación, y tal como dijo Daniel, lo más importante sigue siendo el pensamiento del cirujano. La impresión 3D viene a colaborar con nosotros y a ser una herramienta más. Así que cuando hablamos de planificación quirúrgica sabemos que la planificación es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Siempre que planificamos se supone que hay un plan. Y esto es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta exactamente es esto, que la impresión 3D no nos va a resolver la cirugía, sino que va a ser una herramienta más que sí nos va a facilitar la cirugía. La planificación preparatoria proporciona numerosos beneficios al cirujano. Ya me imagino lo han leído, nos reduce el tiempo quirúrgico, nos permite hacer abordajes mínimos, nos disminuye el estrés, nos aumenta la eficiencia. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. Y todos lo sabemos que hemos experimentado seguramente en algún momento de nuestra profesión el paso en alto por una variación sutil. Y eso muchas veces nos lleva a la vorágine diaria de operar, sobre todo en cantidad y como a veces se realiza ahora, sobre todo en las residencias, que se desesperan los residentes por operar. Muchas veces llegamos nosotros al quirófano y media hora antes de la cirugía el residente nos presenta la radiografía o los estudios y lo vemos media hora antes de operar, cosa que es común a veces eso y es realmente una aberración. Porque es en el momento donde nosotros precisamente pasamos por alto un montón de variaciones que sí las podemos percibir con una planificación. Así que con una planificación es mucho más probable que se noten tales variaciones y de esa manera podemos evitar todas esas dificultades. Dos cosas grandes eso nos genera. Primero que reduce el estrés y que eso es fundamental para nosotros. Y en segundo lugar, lo que nos aumenta es la eficiencia. Por eso insisto que la planificación es un proceso o un procedimiento indispensable que debe realizarse previo a cada cirugía. Y esto hincapié sobre todo con los que comienzan la formación quirúrgica. Tienen que acostumbrarse y generar un hábito de la planificación. Toda cirugía debe estar planificada previamente. Porque el objetivo precisamente es determinar la táctica quirúrgica, seguir en ese procedimiento quirúrgico. Y algo que es muy importante es esto. Traslada todas las habilidades de la planificación a la práctica quirúrgica. Y créanme que cuando empiecen a planificar, y ahora con toda esta tecnología de impresión 3D y con toda la tecnología de reconstrucción 3D en tomografías, se puede desarrollar muchísimas habilidades. Y eso sí, pero sin lugar a duda lo transmito a la cirugía. Así que como todos sabemos, y seguramente todos empezamos, por lo menos en nuestra formación, Daniel lo sabe, nos insistía mucho en el calco. Teníamos, recuerden las plantillas que nos mandaban las casas de ortopedia, con un goniómetro y un negatoscopio, lo que hacíamos era calcar, separar los fragmentos, a veces hasta los recortábamos y jugábamos con los fragmentos arriba del negatoscopio. Con el advenimiento de la tomografía, reconstrucción tridimensional, eso nos proporcionó muchísima información preoperatoria y una mejor caracterización de esa fractura. Pero imagínense que hoy estamos dando un paso más a eso, que es convertir todas esas imágenes tridimensionales en realmente objetos físicos. O sea, podemos convertir los datos de esa tomografía en modelos físicos tridimensionales. Es decir, podemos jugar con esos modelos. Porque precisamente la impresión 3D es la materialización de esa planificación quirúrgica. O sea, por primera vez yo voy a tener en mis manos, y eso es lo que me va a proporcionar esto, voy a tener en mis manos la fractura con todos sus fragmentos. Y eso va a permitir que yo juegue con esos fragmentos y eso va a permitir que yo, con un set de placas, empiece a probar antes de llegar al quirófano. O sea, que puedo planificar con objetos 3D. Así que eso me parece algo genial. Y créanme que cuando lo hagan, va a ser un antes y un después. Por eso yo puedo partir de una imagen 3D, de tomografía, lo bajo, imprimo los fragmentos y llego a la cirugía ya con todos los fragmentos que me permitió planificar y jugar en mi mano con esos fragmentos impresos. Por eso, entonces, la primera pregunta que debemos hacer es qué es un impresor a 3D. No es nada mágico, no es un aparato que realmente es muy, muy, muy complicado. Yo voy a tratar, en términos sencillos, explicar para que tengan una idea. Yo quiero que se lleven de esta charla inculcarles que lo importante es que es la planificación y qué es un impresor a 3D. Y van a ver que a veces es más fácil usarla que explicarlo. Lo que hace un impresor a 3D básicamente es crear un objeto 3D a partir de datos digitales. Y eso es genial, porque yo, de un conjunto, una nube que baje de digitalización de 0 y 1, cuando digitalizamos lo que estamos haciendo es realmente un código binario. 0 y 1 yo lo puedo llevar a un objeto físico. Y eso es estupendo, porque ahora está prácticamente todo el planeta digitalizado. Por lo tanto, voy a poder imprimir lo que se me ocurra. Y a modo de ejemplo, imagínense un mecánico dental que tenía un archivo lleno de piezas de mecánica dental. Hoy lo puede guardar en un pendrive. Más aún, lo puede tener en la nube y al lugar que va, baja el archivo que necesita y lo imprime y no tiene que andar llevando en una caja todos esos archivos que tenía guardados. Entonces, básicamente, esto le puse abajo que es como manejar un procesador de texto. Es decir, lo que hacemos es, de objetos virtuales pasamos a objetos físicos. Necesita todo un procedimiento. Puede partir una idea nuestra, pero en general, en nuestra profesión, va a partir de todos los estudios que nos traigan los pacientes que nosotros les pedimos al paciente. Por un sistema del que voy a hablar en un ratito, se llama Daicon, que es un protocolo realmente de conexión, el cual lo traigo a la computadora y a través de un software. Yo dije, puse como ejemplo el Invesalius, que eso realmente lo aprendí de brumo y me parece espectacular el Invesalius porque es de código abierto y de muy fácil uso. En Mesmis, en Lord, hay un montón de SOF. Estos SOF actúan como un procesador de texto. Imagínense que ustedes le mandan un texto de cualquier parte y ustedes con el procesador lo retocan ese texto. Le agregan imágenes, le agregan párrafos, sangría, bueno, demás. Lo retocan todo y lo exportan a una impresora, la cual imprimen y terminan tomando la hoja de lo que procesaron ese texto. Bueno, lo mismo ocurre con la impresora 3D. La ventaja es que nosotros vamos a trabajar acá en una dimensión más y eso lo hace mucho más interesante. Es la dimensión que permite que sea un objeto. Entonces, de esta forma, una computadora yo lo voy a pasar a una impresora 3D y va a terminar en un objeto físico. Entonces, hablo de Daikon, les quiero mencionar brevemente esto. ¿Qué es Daikon? Seguramente la mayoría lo conoce porque ya todos los estudios prácticamente están digitalizados y a nosotros nos va a llegar ese estudio. O sea, con los estudios que nosotros vamos a trabajar, con las imágenes que vamos a trabajar para hacer el procesamiento 3D y llevarlo a la impresora, van a venir a través del sistema Daikon que fue creado por la American College of Radiology y que fue en el año 93 y lo que nos genera eso es un protocolo estándar de comunicación entre sistema e información. Antes de esto, era realmente un verdadero desastre porque cada sistema tenía su protocolo de comunicación entonces era imposible una interconectividad entre todos los sistemas. Bueno, a partir del 93 con este sistema Daikon lo que se ha logrado es que esté todo interrelacionado e intercomunicado y hoy puedan bajar archivos Daikon sin ningún problema con cualquiera de los programas. ¿No? Y a la vez tienen que tener presente que es un formato de almacenamiento de imágenes médicas. Por eso, con Daikon nosotros nos va a permitir de cualquiera de los procesos que generen imágenes médicas nos va a permitir almacenarlas, imprimirlas y transmitir esas imágenes médicas a través de la nube, por computadora, vía Wi-Fi o almacenarlas en cualquier dispositivo de almacenamiento. Pero generalmente nos llegan así a nosotros, ¿no? Así que tengan en cuenta a Daikon. Daikon es un formato digital de imagen, es un protocolo de intercambio y es una estructura de archivos. Que esto es muy importante porque no solo nos da las imágenes el paciente sino que correlaciona esas imágenes con características del paciente, o sea, con datos del paciente y si nosotros agregamos imágenes a esa historia del paciente la vuelve a correlacionar con él y podemos hacer una historia clínica de imágenes. Y esto realmente al estar todo digitalizado nos genera una ventaja gigantesca. Así que básicamente lo que hace una tomografía de una tomografía 3D a un archivo 3D lo paso o lo bajo mediante el sistema Daikon e inmediatamente con cualquier software. Yo en este caso elegí Invesalius y esto lo van a ver con ejemplos este muy claro que tiene Bruno y va a ver que es muy 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 sencillo el uso lo llevo a la computadora de tal forma que con cuatro pasos básicos o sea, cargo los datos. Elijo la región que tengo los datos lo que hace el Invesalius es apilar todas esas imágenes que nosotros tenemos en la tomografía que nos viene vía el archivo Daikon. Elegimos una región de interés por ejemplo acá tienen un codo con la valva de yeso y termina en una imagen tridimensional a la cual después yo puedo retocar un poco y la termino exportando. Y acá es donde llega esa imagen que nosotros procesamos a la impresora 3D. Tal cual como les dije con el procesador de texto nosotros recibíamos un texto uso el Word lo retoco, lo modifico el texto todo y lo termino mandando con una extensión de procesador de texto que es reconocida por la impresora de papel y nos imprime un papel. Acá ocurre exactamente lo mismo. Vamos a bajar las imágenes vía Daikon vamos a jugar con esas imágenes por medio del soft que Bruno lo va a mostrar perfectamente y van a ver que es sencillo ahí vamos a tener Invesalium, Smisher, Oro cualquiera de esos soft y después lo vamos a tener que exportar para que lo reconozca la impresora 3D y de esa manera nosotros podamos imprimirlos. Muestro el STL porque es realmente la extensión que a nosotros nos... es reconocida por todas las impresoras. Existen otras extensiones pero solo nosotros nos podemos manejar con STL perfectamente. Pues un formato de archivo CAD recuerden que CAD sirve... es un diseño asistido por computadoras o sea que es usado por todos los diseñadores. y que define esa geometría de objetos 3D. La característica de esto es que excluye información como color, texturas, propiedades y cualquier otro tipo de información que sí la vemos en los formatos CAD. El STL lo que hace es simplificar eso de tal manera que solo hace hincapié en la estructura y en la forma y elimina las propiedades físicas que no las necesitamos nosotros textura, color que sí la necesitan diseñadores pero en nuestro caso no. Así que recuerden bajamos con Daico lo retocamos en la computadora llegamos a una imagen 3D y la exportamos vía STL a la impresora. Por eso un archivo CAD tiene menos cantidad de información ¿por qué? porque tiene la información reducida aquella que es posible para que no se pierda la geometría ni la estructura del objeto. Así que esto es tan simple como generar la imagen 3D seleccionar el archivo guardar como y va directamente a la impresora de tal forma que lo puede imprimir lo reconozca, lo puede imprimir. Entonces de esta manera yo puedo tener los fragmentos impresos me va a permitir jugar con estos fragmentos fíjese, digo bueno puedo reducir la troclea puedo ponerle una placa bueno, puedo jugar y planificar con esto. No voy a detenerle mucho en todas estas cosas porque con los ejemplos de Bruno pero son más que suficientes. ¿no? Puedo ponerle otra placa en otro sector y demás y llego a la cirugía de tal manera que ya tengo planificado y jugué previamente con todos esos fragmentos. Esa es la idea de la impresión 3D y esa es la herramienta que nos va a jugar a favor en la planificación. Entonces, la pregunta es ¿qué es una impresora 3D? Y bueno, hacía a modo de mención esto fue ideado por Hideo Kodama del Instituto Municipal de Enrede Noes Nagoya de Nagoya en Japón fue el primero que pensó el primero que publicó en realidad en noviembre del 81 un trabajo acerca de imprimir 3D y él lo hizo cuando en una conferencia fue a ver cómo se endurecían determinados materiales a que se llaman fotopolímeros cuando eran sometidos a un rango de radiación en ultravioleta. Entonces pensó que ese endurecimiento lo podía utilizar para fabricar rápidamente prototipos sólidos. Y así es que surge la impresión 3D que a diferencia de la 2D de la impresora que ustedes conocen la impresora 3D el cabezal de la impresora se desplaza sobre el eje X y el plano de impresión es el papel sobre el eje Y. La impresora 3D va a tener que hacer tres cosas desplazarse en el plano XZ o XY como quieran llamarlo y el plano de impresión Y que sea aquel que va agregando o sea va generando una adición entre una y otra hoja o sea en capa es como que tengan una impresión 2D impriman en una hoja venga otra hoja le impriman la figura y vayan imprimiendo hoja, 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 hoja y formen algo 3D. Es decir es una fabricación aditiva se llama porque van agregando material una capa encima de la otra básicamente partimos de un modelo original con un programa CAD como le mencioné lo que hace es separarlo en capas y la impresora reconoce esa capa y le va a ir adicionando una capa arriba de la otra tras llegar al objeto terminado. Por eso decimos una fabricación aditiva esto a modo de mención nada más sepan que hoy en el mercado existen 3 formas de impresión 3D todas surgieron en los años 80 la que vamos a usar nosotros la que vamos a hincapié es esta porque es extremadamente fácil y de mucha accesibilidad para nosotros. Estas dos lo usan más la industria entra en juego acá un láser esta no tiene nada de láser una trabaja sobre una resina y otra a modo de mención nada más y otra trabaja sobre un polvo una SLS la van a conocer como sinterización selectiva por láser y la estereolitografía que la SLA fue la primera que apareció nosotros vamos a hacer hincapié en esta nada más que sale un material fundido y que va lo va adicionando capa por capa hasta tener toda la figura armada entonces se me ocurrió simular esto con una ¿cómo es? con una manga de un chef que es más o menos lo mismo imagínense que esta manga que el material que en este caso es la crema es este material que lo van a tener en una bobina ahora lo vamos a ver en un video y va a partir esa bobina va a pasar por un extrusor que en este caso va a ser la boca de la manga ¿no? el extrusor está empujado por dos motores y esos motores serían la mano que cuando nosotros empujamos expulsamos la crema que en este caso es un material que lo derretimos por temperatura y lo vamos depositando capa a capa sobre una sobre una plancha y el motor en este caso serían las manos que se van moviendo en los tres sentidos del espacio X y Z que acá lo hacemos mediante motores y finalmente el software en este caso sería nuestro cerebro que tenemos la figura que queremos hacer con la crema bueno en este caso sería un programa que lo que tiene es ya la figura que nosotros fuimos manipulando y que termina sí o sí en una figura en un objeto físico así que así básicamente para que vean la sencillez que tiene una impresora 3D y el alcance que tiene hacia nosotros esto es una impresora 3D fíjese que tiene dos columnas tiene un marco tiene un carretel donde va a haber un material que está a modo de filamento pasa por un extrusor que fíjese un extrusor tiene dos motores que lo que hacen es empujar ese material lo calienta lo derrita y lo van apoyando sobre una cama la cual se mueve en este sentido en el eje y y este extrusor se mueve en el sentido de eje X mediante otro motor también que está acá impulsado por una polea y dos motores que van elevando capa a capa cada una de las este de las capas que van que le va indicando el sonro o sea que fíjese tiene una cama la cual se calienta una resistencia dos motores para el extrusor dos motores para el eje que va en en altura que sería en este caso el eje 6 uno el eje que y otro el eje no hay más nada que eso una placa de que es un microcontrolador en definitiva mucho más chico que una computadora es un microcontrolador y con eso se arma una impresora 3D les muestro unos videos básicos para que vean cómo cómo funciona ahí ven la cama esto es todo es una impresora casera ¿no? o sea no tiene no tiene gran complejidad la cama se va moviendo en uno de los sentidos acá fíjese que tiene el extrusor esta la usamos obviamente para las viseras para el COVID en su momento fíjese cómo va depositando el material dentro de esa cama acá tiene las dos columnas fíjese ahí está el filamento con el carretel ahí arriba y lo que hace el extrusor es ir pasando ese material esto es visto de arriba y se va moviendo a los tres sentidos del espacio es tal cual ocurre con una impresora dos dimensiones las que ustedes conocen la impresora de tinta esta le agrega dos motores más que lo va llevando este hacia arriba o hacia abajo en el sentido del espacio para darle este volumen así de esa forma este termina con un objeto tridimensional este bueno con Daniel y con un ingeniero este conocido en que empezamos un desarrollo en realidad es un ingeniero un desarrollo para con un solo brazo hacer esa impresora para de alguna manera facilitarla pues creo que lo que nosotros tenemos apuntar es tener esto o en nuestro consultorio o en la sala de residentes o en la antesala del quirófano y no es imposible realmente hacerlo así que estamos en el diseño de una este impresora de este tipo pero quiero más que nada la muestra de esto es para que vean cómo funciona esto acá está funcionando como una impresora de tinta pero si yo a esta impresora de tinta le voy dando este instrucciones para que vaya subiendo en distintas capas y en lugar de tinta le voy tirando un plástico derretido esa G que ven ahí lo que va a ocurrir es que va a formar este un este un objeto tridimensional así que puedo decir de esto que hace realidad cualquier objeto que la mente pueda imaginar créanme que lo que quiera todo está digitalizado por lo tanto todo se puede imprimir tiene todo lo necesario para revolucionar la forma de producir y consumir la economía global yo creo que esto es un antes y un después yo creo que se termina la tornería y se termina un montón de metal mecánica que conocimos en forma convencional porque esto vamos a poder mandar un archivo de acá a Brasil y lo van a poder imprimir en Brasil en el material que quieran así que va a ser un antes y un después también en la economía global nos permite trasladar en menor escala procesos de fabricación industrial al hogar la oficina o el consultorio y créanme que esta capacidad para crear objetos que normalmente tenemos que comprar nos proporciona una sensación de autosuficiencia y es adictiva el día que tenga una impresora 3D y que empiecen a jugar con la impresora 3D van a terminar imprimiendo todo el llavero todo lo de la casa va a terminar en una impresión 3D es realmente buenísimo eso y finalmente yo quería comentar que hablamos de planificación hacer una distinción entre táctica y logística hay un poco en lo que hablaba Daniel en la introducción ¿no? es decir termina en definitiva en el cirujano todo esto no hay que olvidarse que son herramientas que nos proporcionan para mejorar la calidad de la cirugía sin lugar a duda pero la decisión pasa siempre por el cerebro del cirujano y acá hay que hacer una distinción entre la táctica y la logística y fíjense la diferencia un quirófano a otro en cuestión de un siglo ¿no? la táctica que un término apuñó la O representa solamente los pasos quirúrgicos discretos que se toman para lograr un objeto quirúrgico memorizamos los pasos y los ejecutamos no había más para hacer que esto hoy esto es un quirófano si bien hoy no lo tenemos debe estar en algunos lugares de punta nada más pero no va a llegar a todos esto ya acá la complejidad es enorme y tal cual como decía Daniel acá lo que tenemos que hacer es gestionar y esto es el tema la diferencia entre logística y táctica acá representa la gestión de los recursos porque acá sí vamos a tener o tenemos ya un montón de recursos dentro de los cuales tenemos la impresora 3D como un recurso más pero sí acá tenemos una logística administración de esos recursos que va desde la posición del paciente hasta el uso de todos los dispositivos intraoperatorios en poco tiempo más va a estar un ingeniero dentro del quirófano también así que como todos sabemos al comenzar la profesión de cirujano nos enfocamos siempre en las tácticas quirúrgicas y procuramos memorizar todos los pasos de una cirugía que es lo que hacemos a medida que vamos usando tácticas y tácticas en la planificación quirúrgica se vuelve muy natural es esa y el cirujano experimentado torna el pensamiento de la táctica hacia la logística así que crean que esto el día que lo usen va a ser un anti y un después es una herramienta de muchísima utilidad lo van a ver ahora con los ejemplos de Bruno porque nos permite jugar con un modelo 3D de lo que vamos a ver dentro del quirófano y permite que hagamos nuestro propio modelo 3D acorde a la planificación que nosotros hacemos vamos a poder fabricar con esto nuestras propias guías y herramientas para la cirugía así que realmente este es algo genial y que vino a darnos una mano gigantesca en esto recuerden siempre que la táctica habla de los aficionados siempre ¿no? y solo los profesionales hablan de logística así que bueno muchas gracias muchas gracias Sergio y Clara tu introducción al tema no sé si hay alguna pregunta les pido por favor que vayan anotándola en el chat pero ahora vamos a pasar a digamos cómo influye y cómo interactúa con nuestra práctica esta tecnología y Bruno nuestro amigo Bruno Gobato de Brasil cirujano ortopédico cirujano de hombro y es el referente de América Latina para todo el planeta de lo que es la reconstrucción 3D así que es un lujo también tenerlo aquí con nosotros nos va a mostrar en concreto cómo cómo se hace esto hola Daniel hola amigos de de Latinoamérica primero lo siento por mi portuñol tenté tentaré hablar despacito para que que nosotros amigos possan a a a a entender nuestra charla es de de usos generales de la planificación y de la impresión 3D en la traumatología y la ortopedia soy de Brasil y de un estado muy chico de Brasil llamado Santa Catarina en la parte del sur de Brasil no participo de ninguna universidad grande trabajo en mi consultorio particular portanto acá tengo que mostrar a ustedes lo que ustedes pueden hacer en sus casas en sus consultorios en sus oficinas yo comencé la lo uso de la impresión 3D la planificación 3D en hasta algunos años en 2013 comenzamos a hacer la planificación para para arturoplastías de de hombro este es uno de nuestros primeros ejemplos de una planificación acá podemos ver la impresión 3D la creación de de guías para auxiliar la la posición de lo implante y fomos a gradativamente año após año eh mejorando nuestra nuestra práctica nuestra planificación pensando o que nosotros podamos hacer para los próximos pasos aquí aquí otro ejemplo de una planificación de una prótese reversa o una prótese inversa de de hombro la impresión 3D acá la planificación de una fratura de húmero proximal y la creación de guías específicos para la fixación de una fratura de húmero proximal voy a seguir acá tenemos la la impresión 3D acá un ejemplo de una una fratura de clavícula y otros ejemplos de nuestra práctica acá la planificación de una cirugía que es considerada simple para cirugianos de hombro que es la cirugía de la tarjet la tarjet es una cirugía que es una osteotomía por tanto podemos hacer la planificación en software 3D podemos hacer la creación de guías específicos para esta cirugía y acá son algunos ejemplos que tenemos a mostrar para ustedes hoy hacemos la planificación de todas nuestras fraturas por ejemplo en una fratura de clavícula hacemos la planificación 3D de lo implante de un mejor implante la impresión 3D la creación de guías para esta cirugía para que podamos hacerla de una forma más simples y menos invasiva hoy estamos cambiando la tecnología para la realidad aumentada acá es un ejemplo de este año de una fratura de en mi campo de visión acá tenemos la planificación de la de los tornillos de la parte superior de los tornillos de la parte inferior de la fratura acá vemos nuestros auxiliares aquí un ejemplo de una planificación de una prótese de hombro lo lo guía central en impresión 3D en realidad aumentada hoy hacemos este tipo de tecnología y todo esto que estoy a mostrar para ustedes acá con este vídeo eh comienza con la planificación en su computador y para esto no 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 utilizamos ningún software ningún aplicativo eh diferentes son aplicativos que 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 Sergio demostró para ustedes lo envesalios mesh mixer acá podemos hacer la planificación de una osteotomía de 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 antebrazo voy a mostrar para ustedes y tenemos acá todos los las herramientas innovadoras en en ortopedia y traumatología que están a disposición de todos nos más para esto precisamos aprender precisamos entender cómo hacer este tipo de planificación por tanto voy a mostrar para ustedes unos casos unos unos ejemplos de trauma de secuelas y de algunas fraturas que possamos utilizar la planificación 3D una mensaje que es importante que Sergio ya habló que la impresión 3D es la materialización de la planificación quirúrgica por tanto la planificación quirúrgica es la parte más importante que estemos a mostrar para ustedes por tanto hoy como ya hablé todas cirugía artroplastía fracturas osteotomía yo faço mi planificación cirúrgica en 3D este es un ejemplo muy simple de una impresión 3D que possamos utilizar en una fractura de clavícula para definir lo mejor implante lo mejor placa no sé si esa es la palabra que possamos utilizar acá tenemos el modelo siendo utilizado la cirugía y con esto podemos hacer cirugías más chicas porque sabemos exactamente el contorno de la clavícula otra cosa que es muy importante es la habilidad de poder manipular los modelos 3D acá vemos una fractura de clavícula tenemos una imagen en AP y esta es nuestra imagen en rayos x de la incidencia de zanka vemos que tenemos alguna cosa no está no está correcta lo lo desvío es más o menos mas cuando nosotros hacemos la manipulação de los modelos 3D vemos que esta clavícula esta tiene un desvío muy grande este es el tipo de tecnología que está a nuestra disposición para que podamos rotacionar virar y ver toda la anatomía de nuestro paciente para decidir el mejor tratamiento acá este ejemplo por tanto con esto podemos hacer la planificación de esta fractura con la placa con los tornillos exactamente donde precisamos colocar y después disto podemos hacer la impresión 3D acá ustedes ven la impresión de lo modelo que veremos no paciente hacemos también la impresión 3D de la localización de todos los tornillos para que possamos durante nuestra cirugía nuestra quirugía possamos hacer la perfuración de los tornillos local exacto que nosotros hacemos en nuestra planificación podemos hacer la creación de guías que estoy a mostrar para ustedes aquí es un otro ejemplo y acá un otro ejemplo de una fratura de clavícula vemos acá la impresión 3D lo 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 desvío la la misma clavícula con la impresión con la posición de los tornillos acá vemos nuevamente nuestra planificación de la reducción de esta fratura y la planificación de los tornillos y de la localización de todos los tornillos de la placa para esta fixación y para esto podemos crear nosotros propios guías nuestros propios pacientes específicos nuestros guías específicos para direccionar la posición exacta de todos los tornillos podemos 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 acá podemos ver la parte medial de la clavícula acá vemos lo guía de la parte medial y acá vemos lo guía de la parte distal por qué hacer esto porque puedo hacer una cirugía chica porque sé que lo implante estará en la posición correcta en la posición exacta que lo planeje en mi computador acá otro ejemplo de una lesión de rodilla vemos acá una fratura de parte proximal de tibia vemos acá este es un caso de una secuela hacemos aquí la planificación de esta corrección utilizando la otra rodilla como un espellamento como un mirror de la parte proximal de tibia y con este tipo de planificación podemos entender cuánto tenemos que hacer la corrección para este paciente con esto sabemos exactamente cuál es el local de nuestra osteotomía para que podamos hacer la forma correcta la dirección correcta y la posición correcta acá tenemos otro ejemplo de nuestra planificación y acá la corrección de este tipo de lesión acá tenemos el modelo que podemos hacer y manipular de nuestro objeto que podemos ver podemos rotacionar este modelo podemos hacer la planificación exacta de la la mejor forma de la esta osteotomía una osteotomía intra articular por tanto debe ser planejada o planificada con exactitud acá es el resultado que esperamos con este tipo de osteotomía y acá la creación de un pequeño guía que nos dice exactamente el local la dirección exacta de nuestra osteotomía articular y esto es muy simple de ser hecho tenemos acá la impresión 3D de esta parte proximal de tibia voy a mostrar para ustedes hacemos esto a algunos años y nuestro próximo slide diapositivo tenemos la osteotomía hecha y ¿cuánto tenemos que hacer la corrección de esta osteotomía para que podamos hacer de forma correcta como nosotros planificamos hacemos la planificación de prácticamente todas nuestras cirugías óseas este es un ejemplo de una osteotomía para un paciente que tiene una deformidad en una deformidad ok hacemos la planificación con los dos antebrazos hacemos lo mejor de lo espelamiento para entender lo local local la osteotomía aquí hacemos la corrección de esta deformidad y también la planificación exacta del local de todos los tornillos de la placa que podemos hacer para esta osteotomía y la creación de un guía específico este guía va a direccionar la localización de osteotomía y también la localización de los tornillos con esto basta crear la osteotomía basta hacer la perforación de los tornillos antes y cuando posamos la placa la osteotomía la corrección es corrigida automáticamente con este tipo de planificación podemos hacer de esta forma esta es la deformidad ustedes pueden ver que tiene una deformidad importante de la parte proximal esta es nuestra planificación de local de la osteotomía acá tenemos la planificación con la placa y los tornillos y acá lo guía que va a mostrar la localización exacta de la osteotomía la angulación y también la localización de los tornillos para que hace corrección automática al colocar la placa otro ejemplo de un paciente con una luz de la cabeza de radio radio head dislocation ok este paciente nos hacemos la planificación de la osteotomía de la una y planificamos cuánto tenemos que hacer la osteotomía de la osteotomía de la una cuánto tenemos que hacer la planificación de osteotomía de la una para que podamos hacer la corrección de esta radio head dislocation perdón por mi por mi por mi español acá tenemos nuestra planificación y tenemos acá que esta es la osteotomía que tenemos que hacer en la parte proximal de una para que tengamos la corrección de la deslocamiento de una proximal vemos acá vemos lo deslocamiento posterior de la cabeza de radio y acá nuestra planificación con la cabeza de radio correctamente direccionada para el capítulo este es nuestra planificación voy a mostrar más algunos ejemplos acá es un ejemplo de una planificación de una osteotomía de rodilla acá tenemos una tibia proximal normal acá apenas para mostrar cómo es simple hacer la planificación de una osteotomía de rodilla tenemos acá el uso de una placa podemos hacer la corrección cuando lo ángulo que nosotros decidimos acá creo que es una corrección de 10 de grados de corrección y podemos hacer también acá tenemos un ejemplo de esta misma rodilla que es una rodilla normal apenas para un ejemplo para mostrar a ustedes que podamos también crear un guía específico que pueda ajustar la parte proximal de tibia que puede nos mostrar la localización exacta de la osteotomía y también la localización de los tornillos por tanto cuando hacemos la osteotomía hacemos la perforación de los tornillos primero y después cuando colocamos la placa la corrección es atingida automáticamente como vemos acá con 10 graus como hacemos la planificación en nuestro computador por tanto esta es nuestra planificación con este tipo de cirugía hoy estamos a hacer la planificación para todas nuestras artroplastías de hombro tenemos muchas veces una deformidad como acá podemos ver una retroversión o una inclinación importante de glenoide y algunas veces tenemos también unas glenoides muy 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 no buenas glenoides y hoy podemos hacer nuestros propios guías nuestros propios pacientes para hacer nuestra cirugía de prótesis reversa de hombro para que podamos hacer la planificación de la forma correcta y que podamos colocar nuestro implante en la posición correcta y no este jeito como sería la anatomía del paciente estoy terminado son los últimos slides una cosa que es importante que nosotros abrimos la creatividad para crear tus propios instrumentos acá es un ejemplo de un guía que yo crié para una cirugía de la tarjet para direcionar la colocación de dos tornillos para cirugía de la tarjet y acá un ejemplo de guía que puedo hacer para que puedo planificar y colocar esta cirugía de la tarjet en la posición exacta para que los tornillos fiquen de forma totalmente paralela para que los tornillos fiquen en la posición exacta que nosotros planificamos en nuestro computador y pueden ver acá que esto es una cosa simple acá tenemos una un dos formas geométricas apenas juntadas forman un instrumento que possamos utilizar en nuestra cirugía estoy aquí a convidarlos junto con Daniel y Sergio tenemos un curso internacional en español y portugal de cirugías de herramientas inovadoras que este es el link que ustedes pueden apuntar con sus smartphones y mostramos paso a paso cómo hacer cómo pegar la tomografía cómo crear un arquivo daicom cómo planificar fractura cómo planificar una osteotomía cómo planificar una osteoplastía mostramos algunos ejemplos de cómo hacer la realidad aumentada todo de una forma muy paso a paso y con un portuñol un poquito mejor de que ustedes vieron hoy muchas gracias por la invitación es un placer estar acá con ustedes mucho obrigado bruno realmente has mostrado un panorama general muy rápido y muy concreto yo les paso acá Daniel Daniel tu audio tu audio no se escucha no se escucha perdón no les decía bueno no sé qué parte no se escuchó pero te agradecía y ha sido muy claro pero claro es tanta la información que realmente esto digamos abre un mundo nuevo ahí les pasé también el link del curso que empieza la semana que viene la segunda edición 26 conferencias donde se va diciendo paso a paso cómo hacer cada procedimiento además de Sergio Bruno hay presentadores internacionales como por ejemplo la doctora de Irlanda la de Canadá realmente es un orgullo para nosotros ese curso y también se hacen webinars de práctica y creemos que esto es un camino que realmente hay que ir andando y avanzando en esto alguien preguntaba sobre el software fernando de ecuador preguntaba sobre el software en realidad el software me enseñaron me enseñó Bruno el que el imbe salius que ustedes ahora cuando salgan de este curso lo buscan en internet y lo bajan gratis es decir son software de acceso muy muy simple y en cualquier computadora más o menos lógica se puede hacer todo esto nosotros es 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 gratuito para hacer esta esta planificación y que 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 pueda utilizar en mac y windows no 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 problema mac o windows con infresalios y mesh mixer posamos hacer muchas cosas muchas cosas claro en teoría como resumen para mí que soy el más novato eh ustedes reciben digamos la información en daicom de la tomografía computada la procesan con imbe salius y mesh mixer por ejemplo haciéndose claro digamos transformándolo en un lenguaje que la impresora pueda reconocer de todas maneras no es necesario tener la impresora porque si ustedes no quieren imprimir el modelo pueden jugar con el modelo en su computadora hacer todas las mediciones etcétera etcétera puede llevarse a alguien que le imprima también que tenga la impresora también hoy Daniel hoy no estoy más imprimir todas mis mis como tengo los ocuos de realidad aumentada mucho de mi planificación yo paso en ponlo en mi óculos para que pueda tener en la sala de cirugía más pero tengo que pegar la tomografía y una cosa que es importante es cualquier tomografía no precisa ser una tomografía 3D cualquier tomografía más los arquivos de la tomografía y cualquier tomografía es creada en arquivo de tomografía en definitiva lo que hace el sopa el inbecilio es apilar todos los cortes de la tomografía el soplo zapile te da una imagen tridimensional más o menos a grosso modo es eso después tiene más cosas pero básicamente es eso por eso como dijo Bruno que es cualquier tomografía tal cual es así eso y bueno y la idea un poco de esto que sacarse el miedo de esto y que con pocas con poco se hace esto como dijo Daniel se necesita una computadora el software es totalmente abierto y gratuito y y ya demostré que una impresora 3D también la podemos tener al alcance en un consultorio o en una sala de residentes donde sea porque yo creo que sobre todo esto se va a venir todo un comercio de las empresas que van a generar la impresión y lo podemos hacer nosotros eso claro y ahí lo demostró Bruno mostraba Sergio es que las impresoras 3D se autoduplican es decir que usted una impresora 3D produce impresora ustedes tienen las piezas y después se puede armar es decir que esto es no tiene límite no tiene límite no tiene límite enrique jose si quieren agregar algo hacer alguna pregunta si están despiertos es muy interesante que una de mis preguntas era bueno como transformar el estudio que uno recibe si en el formato es leíble por la por la impresora ¿verdad? es decir porque uno habitualmente gracias a la pandemia recibe cada vez más los estudios en su computadora pero bueno ¿cómo hace para pasar eso? digamos con decir ahora bueno yo me estoy enterando del archivo D.com lógicamente lo vi varias veces pero no no son todos los los centros diagnósticos que envían en el mismo formato los archivos en el mismo formato pero bueno eso me imagino que habrá una forma de transformar el archivo que uno recibe en otro formato para poder pasarlo a los a los programas de imágenes 3D digamos ¿no? la realidad incluso Enrique es que lo que va a pasar es que si una determinada empresa de diagnóstico por imágenes no te facilita el archivo D.com van a perder competitivamente una gran cantidad de órdenes porque la gente va a decir vaya tal o a cual que me mande el archivo D.com y me permite planificar entonces ahora estamos viendo una etapa de transición pero lentamente se va a ir digamos redistribuyendo todo y organizando todo como para que uno pueda recibir fácilmente el archivo D.com y te hacer una pregunta porque en algún momento yo leí un artículo hace unos meses de también reconstrucción de resonancias magnéticas ¿eso estaba muy lejos o es algo posible en un futuro cercano aplicar esta tecnología para imágenes de resonancia también? Sí es posible la la resonancia magnética tiene un pequeño problema por ejemplo la tomografía nosotros tenemos por ejemplo 200 cortes de un hombro ok la resonancia magnética nos tenemos 20 25 la la mayor dificultad es el número de cortes es la palabra correcta es totalmente posible pero no es lo más simple de hacer creo que puedo decir que es una parte un poquito más avanzada porque no lo lo tecido óseo es muy simple de hacer mas las partes blandas no es tan simple de hacer la planificación 3D con Bruno hicimos una es decir con la información que yo le envié de un archivo daicom Bruno empezó a hacer la reconstrucción de un caso de hombro y era increíble porque con la información que salía de la tomografía computada se veía hasta la blusa que la paciente tenía puesta la camisa que la paciente tenía puesta en el momento de la tomografía computada es impresionante digamos la cantidad de información que se puede obtener y cómo se puede reflejar mediante estas herramientas voy a mostrar acá un ejemplo de una reconstrucción hecha con la resonancia magnética un segundo podemos hacer no es tan preciso la la imagen no es tan perfecta porque los cortes no son tan son finos no son tan los cortes de la resonancia magnética son más 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 la definición de la imagen te da la cantidad de cortes eso es la realidad cuanto más cortes mejor definición tiene la imagen que es lo que pasa entre la resonancia y la tomografía este es un ejemplo de una cadera que tenemos acá un paciente con un tumor acá que podemos ver en vermelho rojo rojo y acá tenemos los sacros la parte de cadera y acá estamos a planificar una 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 cirugía de una 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 de la parte de sacro de este paciente junto con los cirugianos de cirugía ortopédica por tanto ustedes pueden ver que la resolución no es perfecta con la con la resonancia magnética más es posible si hacer la planificación de un modelo 3D de una resonancia magnética hay una pregunta muy interesante de Eduardo Barrios que pregunta si la curva de aprendizaje quirúrgico se acorta con la asistencia de planificación 3D y ya hay varios trabajos incluso está demostrado en artroplastía de hombro que se acorta la curva de aprendizaje una de las cosas lo que comenté trasladar las habilidades que vas adquiriendo en la planificación las llevas al quirófano es así es inevitable ese juego como mostró Bruno de armar los fragmentos de hacer los cortes jugar con los ángulos después eso se lleva al quirófano cuando eso es un hábito y se hace muchas veces la planificación seguro que acorta la curva no hay duda eso otra pregunta interesante desde Ecuador en relación a los implantes si también se le hace una tomografía como para tener Bruno los implantes la placa digamos ya impresa estoy a responder por por chat más si podemos una forma de termos los modelos 3D de los implantes es hacer una tomografía de un paciente con este implante y podamos extraer el modelo 3D de este implante para utilizarlo en otro paciente más en este curso mostramos a ustedes también cómo diseñar su propio implante mostramos si usted sabe lo tamaño de la placa por ejemplo una placa es de este tamaño no no tiene misterio una placa es un rectángulo con los tornillos nosotros precisamos hacer lo tamaño exacto de la de la placa posamos medir con una régua la distancia en los tornillos y podemos desenhar en algunos minutos claro que no este tipo de trabajo no debería ser trabajo de quirugrano mas es una cosa que podemos también hacer en un caso específico no sé si hay alguna pregunta más yo quería preguntar si actualmente leemos en los trabajos no sé si han llegado al país o en brasil uno los tomógrafos mi bajo baja dosis de rayos x si cambian si conoces esto y si cambian algo en la planificación si con estos nuevos equipos que entiendo que tendremos todos en breve cambia algo dentro de la planificación y qué pensas de la noces de rayos x que recibe el paciente por un estudio de tomografía computada si esto limita de alguna manera el método o no doctor enrique yo creo que no tengo esta información para pasar no tengo en mi hospital los tomóxicos de baixa comer los tomóxicos de baja dosis más serio usted sabe responder esta pregunta no 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 he trabajado con esos tomóxicos pero creo que es un problema de colimación eso tiene baja dosis por eso porque los cortes y todo viene lo mismo lo que ganas la cantidad de cortes y eso no varía lo que es un proceso creo que de velocidad y de colimación de la emisión del rayo entonces de esa manera logran los tipos bajar la dosis pero lo importante acá es la cantidad de cortes que vos obtenés para que te dé una imagen de calidad daniel puedo hacer una pregunta a los doctores sergio y bruno si las placas los tornillos ustedes trabajan con gente que fabrican eso en brasil o en argentina y para moldear mejor los implantes o con los implantes ya hechos usted diseña su estrategia quirúrgica o tiene que ser una casa que fabrica la prótesis no por ejemplo para una prótesis de hombro nosotros usamos una de la prótesis reversa la prótesis inversa de hombro tenemos uno o dos tamaños tenemos el tamaño 24 y el tamaño 29 como yo 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 pego un paciente que ya fez la cirugía hace una tomografía una tomografía lo implante de esta tomografía y puedo usar en los otros pacientes para hacer la planificación cuando tenemos una placa por ejemplo una placa de este tamaño puedo después diseñar arriba y abajo de la placa para una placa de 10 10 tornillos y si es una placa de 12 tornillos boto un tornillo acá un tornillo acá no es muy difícil hacer la la como puedo decir lo cuando se tiene un modelo es más simple de trabajar para más o para menos después disculpa por mi lo bueno es jugar si vos tenés como el caso del codo esa supracondilia de mostré una fractura supracondilia de codo tenés una combinación un montón de fragmentos bueno vos tenés los fragmentos en la mesa previo a la cirugía jugás el día anterior y vos tenés y vos tenés el set de placas y ya podés ir viendo cómo moldearla qué placa cómo apoyar la columna por dónde entrar cómo reducir qué columna te comía reducir antes todo ese juego lo podés hacer con material impreso entonces es genial eso y te ahorra muchísimo y te baja mucho el estrés en la cirugía perfecto porque estaba viendo una charla de la caro del hospital italiano el doctor martín butano estaba mostrando sobre reconstrucciones en prótesis y revisión de prótesis y cómo se diseñaban los implantes de acuerdo a los defectos óseos que había sí eso sí le facilitaría trabajar con gente que fabrica los instrumentales o le da exactamente igual potencia sí facilita seguro sí 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 por defectos acetabulares genial porque el fabricante tiene el defecto en mano en forma tridimensional de cómo es y desde ya puede fabricar este el material en dirección a eso sí sí eso no hay duda sí una cosa que es importante que nuestro conocimiento no es para implantes específicos creo que nosotros tenemos que aprender la planificación para los implantes que nosotros tenemos la prótesis reversa la prótesis de tornilla la prótesis de cadera la prótesis de rodilla algunas placas específicas por ejemplo para mí que soy surgeno de hombro y codo yo uso una placa de hombro proximal es muy raro de usar siempre la misma placa la placa de cinco tornillos distales puedo usar la placa más chica puedo la misma placa no hace diferencia claro que cuando tenemos una 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 muy muy grande tenemos que parar planificar hacer lo diseño de lo implante pedir para la empresa mandar la 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 lo template de lo implante más para la mayoría de los casos utilizamos los mismos implantes perfecto y lo otro Daniel que sería interesante es lo que vos decís que las casas que venden los implantes tengamos por medio de ellos acceso al modelo que nosotros podamos conseguir la placa y eso va a surgir y ya se está dando exacto José Enrique no que acá en el país sí hay por lo menos dos o tres casas de ortopedia que se dedican a hacer modelos de reconstrucción para fracturas para déficit de estocos en acetablos pero en fracturas también en fracturas se usa mucho lo que se usa en citaño que en el mundo digamos en el primer mundo se usa tantalio según nos explicó Martín ¿te acordás Martín Butaro que había ocio? se usa todo titanio porque el porcentaje de crecimiento óseo en el tantalio es mucho más eficaz y mejor ¿no? Sí también por supuesto que esto tiene su indicación porque si uno lo incorpora a a todas las cirugías encarece enormemente ¿no? tienen que ser casos muy elegidos también ¿no? Con grandes defectos óseos ¿no? Con grandes defectos óseos tal cual ¿sí? Bueno yo creo que como panorama general ha sido muy interesante estamos todos a disposición para lo que se presente a futuro realmente con Bruno Sergio hemos armado un equipo de trabajo para seguir avanzando con esto y digamos no solamente el curso Sergio está supervisando también la producción de impresoras 3D con Federico una persona con muchísima experiencia que se ha acercado al tema que viene usando impresoras 3D desde hace muchos años tenemos también el apoyo de la sociedad de hombro y codo de Argentina de la cual Sergio es el encargado de todo lo que tiene que ver con estas tecnologías así que creo que esto es un primer paso y va a haber mucho por delante ¿no? Una cosita antes de darle enrique las palabras finales les aviso que esto está grabado pero nosotros otra vez lo editamos de tal forma que la gente pueda acceder a nuestra página y ahí tiene una parte donde uno puede hacer un comentario una pregunta así que cualquier cosa la gente entra y lo revisa después vemos las preguntas que los interrogantes quedaron y les vamos a molestar más adelante por medio de bien yo antes que cierre les agradezco a todos Rubén Morel ha hecho un trabajo enorme también entre bambalinas pero para organizar este webinar Daniel siempre infalible con su tecnología y bueno gracias José este video también va a estar subido en OrtoTV porque el hospital San Lorenzo es parte de OrtoTV y las actividades que se están haciendo se suben esto va a avanzar hacia ser la red de educación online más grande del mundo si sigue de esta manera ya hay digamos en OrtoTV en general 60.000 cirujanos de hombro perdón 30.000 cirujanos de hombro de 60 países y realmente se está armando una biblioteca digital enorme así que el hospital San Lorenzo estaba afiliado a OrtoTV y bueno vamos trabajando en sentido gracias a todos gracias a todos los que han participado también de tantos países distintos desde Venezuela Ecuador bueno por supuesto Paraguay que es la base y Argentina también gracias Daniel Enrique sí te agradezco el turno pero ya vamos a tener más muchas gracias Dani por traernos y hacernos conocer a Sergio y Bruno que nos han explicado brillantemente todas estas tecnologías que ayudan a nuestra comprensión del acto quirúrgico es decir que como decía Sergio un antes y un después porque cuántas veces habremos llegado al momento de la cirugía y no terminamos de entender hasta un último momento y perdimos minutos valiosos tratando de comprender el patrón de la fractura y con esto ahorramos como decía también Sergio en nuestro estrés en nuestra capacidad de resolver el problema efectivamente y lógicamente en beneficio del paciente de un menor tiempo quirúrgico y un resultado más seguro así que encantado de haberlos escuchado de haberlos conocido profesionalmente y bueno abiertos a que esto pueda repetirse con una charla en profundidad de un tema más específico creo que todos estamos muy agradecidos por la charla que nos han dado y bueno antes de cerrar Rubén si vos tenés el flyer del próximo la próxima reunión de nuestro sitio de charlas así hacer una pequeña promoción de nuestro sitio